Hoy voy a hacer un vídeo diferente, me va a maquillar a mi novio. Hola, me llamo Fonjo y hoy voy a maquillarla yo. Voy a empezar con una base llamada Fit de Maybelline New York de 250. Me enseñé cómo lo va. Me enseñé. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Vale? ¿Qué hemos tomado en esta parte? ¿Ahora qué? Ya me aplico la base Ahora si quiere con el... ¿Qué es esto? No sé ¿Qué es? ¿Leno o no? Astor Natural Fit Sun Bronzer ¿Qué es esto? Por toda la cara también Vale Habla más alto Que se oiga Vale, vale Habla más alto Vale, vale Madre mía Esto no se pone O si No me doy cuenta Bueno, ya se está ¿Qué? Esta rocha me gusta Pero, ¿qué es esto? Esta rocha es... A la... ¿Todo guapa? Madre mía Bueno, que no salgo Bien... ¿Ahora qué? No sé ¿Esto qué es? ¿Colorete? ¿Me hace que colorete? Vale De Pink Telly Plus Vale Número 2 Esto es lo que me ha costado Antes de abrirlo ¿No suena? Vale, me ha costado bien ¿Esto es color este? Sí ¿Esto es de color? Hay que se vea Hola De hecho está afuera Ay, bien, qué suerte ¿Ese es lo que me vas a echar? Vale Una sombra de larga duración De Deli Plus De Deli Plus Número 3 Número 3 ¿Te tiembla a la mano? Sí Es este color ¿Eso? Pigmenta muy bien ¿Me lo has probado? Ya Pero no te lo pongo con el dedo La sombra Ah, no sé Ah, no sabes Este principal ¿Qué es lo que me ha costado? ¿Qué es lo que me ha costado? Vaya, tela A ver, si haces lo mejor Vale Vale Ya, me falta Para ver Para abrirlo un poco Y el otro Ah, vale Parece que me falta Así Vale Ah, así Ah, me falta el otro ojo Me pinta un ojo Sí, yo el otro no Claro Lo que se lleva Yo todavía no estoy fumando Ahora difumino Está temblando todo Sí, ya ¿Cómo estás quedando así? Bueno ¿Me pongo la otra mano? No, bueno Bueno Yo tu me la ceja aquí blanco Esta parte ¿Qué te deja blanco? Aquí Ah, pero al final Ya También se pinta, ¿eh? Ah, sí, yo no lo sabía Lo dejas así Vale Seguiré con Essence Y dejas así El E-Nightler Midnight in Paris Número 1 creo que es ¿Ves? Me tembla el proceso Vale Vale Esto es la... Madre mía Esto que es como los retoreros Plastideco Plastideco Ya que no me pueden aprobar plástico Madre mía esto A lo finito A lo finito Madre mía, sí ¿Y esto? ¿Es que me he echado? Ah, sí Madre mía Esto es lindo No te amo Madre mía No No quiero ver No No Es que me cuesta demasiado ¿Qué habrás hecho? No, sí A ver, otro ojo Voy a dormir No, ya No me he visto Te voy a hacer mejor de izquierda que de derecha O sea, de izquierda que es tú De derecha No, tengo que salir a la calle así Pues... No, no vas a facilitar Soy zurda O sea, soy diestra ¿Qué hago con la zurda? Vale, ahora seguiré con el lápiz de ojos Ensense I Slop Rock Vale 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 ¿Ves? Esto me da mi cosa Porque está más cerca del ojo Bueno, acá ya está Vale Vale Pero habla más alto cuando hable Vale, es que no hablo casi Vale La voz despacita Es que no hablo casi Vale, ahora seguiré con la máscara No, se llama por fin De Astor ¿De acuerdo? ¿El número no sé qué? ¿No lo entiendes? No Vale Es que eso es nuestro cristal Bueno, para mí esto es difícil, no sé La primera vez que hago esto, como que sí Luego pasa lo que pasa Esto es para arriba Espero que no te vayan a suerte Yo tampoco esta tan buena No Espérate ¿Qué tienes aquí? Hola ¿Quién vas? A ver La que lea en un momento, ¿sabes? Encima que tenga las manos Mira la que lea en un momento Mira la que lea en un momento Mira la que lea en un momento Ya ¿Qué es el resultado final? Espero que os haya gustado el vídeo Bueno, respirete Bueno, hasta luego Adiós